El Tribunal Electoral de la Provincia, en función del carácter restrictivo de lo dispuesto por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha resuelto que las categorías no expresamente suspendidas celebren elecciones, por lo que este domingo podremos elegir diputados provinciales, intendentes y concejales. Entonces, concurramos masivamente a votar. Demostremos que los sanjuaninos queremos elegir a nuestras autoridades, sin limitaciones ni condicionantes.